Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocaré este idilio, en mis azules horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga, de la pequeña acoba Donde una tibia tarde, me acariciaste todo Te buscarán mis brazos, te besará mi boca Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga, de la pequeña acoba Donde una tibia tarde, me acariciaste todo Te buscarán mis brazos, te besará mi boca Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas Gracias por ver el video.